En los momentos, heridas sin palabras, heridas con palabras, sin apenas decir nada, apenas dices nada, y nada es suficiente, piensa que es demente hacer caso a la gente, y yo, si tú no estás, ya no sé estar. Perdóname, si alguna vez, te hice llorar ojos de cielo, perdóname, si alguna vez, robe de tus labios un te quiero, perdóname, perdóname. Sigo tus pisadas, aunque a veces me pierdo, me pierdo en mil preguntas, y siempre acabo lleno, por qué salir corriendo, si te llevo aquí adentro, hoy te echo de menos, pero siete en un lado, y yo, si tú no estás, ya no sé estar. Perdóname, si alguna vez, te hice llorar ojos de cielo, Perdóname, si alguna vez, robe de tus labios un te quiero, perdóname, perdóname, perdóname. Y aunque estés lejos, sigo aquí, sabes que no puedo, no sin ti. Duelen los momentos, heridas sin palabras, heridas con palabras, sin apenas decir nada, apenas dices nada, y nada es suficiente, piensa que es demente hacer caso a la gente, y yo, si tú no estás, ya no sé estar. Perdóname, si alguna vez, te hice llorar ojos de cielo, perdóname, si alguna vez, robe de tus labios un te quiero, Perdóname, 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 perdóname. Gracias por ver el video